Bueno, pues estamos ya de vuelta de la publicidad, seguimos aquí en directo con Sanores de Tradición en las mañanas contigo y como os decía al comienzo del programa, le informamos como siempre todos los lunes de todo lo que ha acontecido este fin de semana y no solo en Sanlúcar, sino también nuestra vecina localidad de Chipiona, porque además de muchas otras actividades que los chipioneros han celebrado durante este fin de semana, también ha tenido lugar un concierto de juventudes musicales de Chipiona y que mejor que para contárnoslo que nuestro compañero Toni Galisteo, muy buenas Toni Muy buenas Rocío, muy buenas a todos Pues bien, este fin de semana, aparte de agüita, para algunos muy esperada, para otros no tan deseada la verdad que hacía falta un poquito de agua para limpiar las calles y la atmósfera un poquito y ya seguiremos con el verano porque el calor no se ha ido, todavía no se ha ido ni se va a ir Esperemos que para el Puente del Pilar nos podamos poner casi el baño de otra vez Pues lo que tú estabas comentando, este fin de semana, pues el sábado por la noche había un, no un concierto, sino un recital lírico, organizado por juventudes musicales Chipiona los cuales pues llevan, para contarte algo que no, de lo que no solemos hablar con toda la ciudad que deberíamos los juventudes musicales hacen muchos conciertos en verano pero no pierden su actividad a lo largo del invierno O sea que durante el invierno lo normal es que a la semana, cada dos semanas más o menos pues haya algún tipo de acto en el Hotel Al Sur, que es donde se suelen desarrollar, desarrollar casi todas las actuaciones En este caso tenemos un recital lírico con trozos de canciones populares y trozos de zarzuela Dos de los que lo han ofrecido precisamente eran de aquí de Sanlúcar Sí Le ofrecieron concretamente José María Prín, que es el tenor María Dolores Delgado, que era la soprano y Sara de los Reyes, que es el pianista Tanto María Josefa como Issa, pues son de aquí de Sanlúcar Bien Estuvo muy ameno, muy ameno porque para la gente de más edad que nosotros evidentemente le sonarán muchos otros trozos de zarzuela, de canciones populares La verdad que la calidad de la voz era bastante buena Y aunque no conocías tú las canciones, algunas sí, pero la mayoría no te sonarán mucho pero era muy relajante Os he traído un trocito de unos ocho minutos de estas actuaciones para que nos hagamos una idea Nos hagamos una idea de cómo estuvo este recital, pues si te parece lo vemos Estupendo Bueno, pues vamos a ver este resumen, este pequeño resumen de este recital lírico a cargo de Juventudes Musicales de Chipiona, ahí lo tenéis Los monstruos demonios se fueron a dar temprano Ay, ay, se fueron a dar temprano Ay, ay, se fueron a dar temprano Ay, se fueron a dar temprano Y el remoto de Juventudes Musicales de Chipiona, ahí lo tenéis Aquí, aquí, aunque vaya de prestar, ay, ay, aunque vaya de prestar. Permita Dios si la encuentras, que te traigan en un carro, las albarcas y el sombrero de los siniestros colgados. Se cogen los garrochones, se van las nabas abajo, preguntando por el toro, y el toro ya está encerrado. A la mitad del camino, al mayorar, se encontraron. Muchachos, que vais al toro, mirad que el toro es muy malo, que la leche que mamó se la dio por mi mano. Si me siento aquí la plata, cuatro monstruos muy gallardos, ay, ay, cuatro monstruos muy gallardos. Manuel Sánchez llama el toro, nunca lo hubiera llamado, ay, ay, nunca lo hubiera llamado. Hoy, amigo, en la marca, tú me la vas a arrastrando. Ay, ay, tú me la vas a arrastrando. Cuando el toro lo dejamos, ya lo dejamos sangrando. Ay, ay, yo lo dejo sangrar. Amigos, que yo me muero. Amigos, yo estoy en mi mano. Tres pañuelos tengo dentro. Y este que meto son cuatro. Que llamen al confesor pa' que venga a confesar. Cuando el confesor llegaba, Manuel Sánchez ha inspirado. Al ricor de Monteú le pidieron los cuenarros. Ay, ay, le pidieron el cuenarros. Ay, ay, le pidieron los cuenarros. Ay, ay, le pidieron los cuenarros. Ay, ay, le pidieron los cuenarros. 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 Viva Sevilla, 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 viva Sev No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos vamos a ir unos minutillos a publicidad, pero vamos a volver enseguida con las noticias que nos tiene preparada la redacción con Aurora Fernández y por supuesto con la presentación del pregonero de la Semana Santa. Todo ello después de la publicidad.